Hola, hola chicos, casi a terminar lo que viene siendo MS-DOS. Recuerden que esto nada más es un repaso para que tengan conocimientos básicos. Vamos a ver lo que son los comandos externos. Los comandos externos son ellos que se encuentran en el directorio del sistema, que está llamado DOS, que es sistema operativo en disco. Llevan las extensiones .com y .exe. Estas extensiones son los archivos ejecutables, que al momento de darle un nombre entran a un programa. Por ejemplo, Word tiene .exe y por eso se ejecuta el programa. Si no están presentes en la carpeta o dentro de la unidad, no se pueden ejecutar. Bien, alguno de los comandos va a ser Format. Da formato a un disco dividiéndolo en pistas y sectores magnéticos. Cuando nosotros compramos un disco, es metálico y está liso. Al darle un formato, hoy en día con Windows, con clic derecho y formatear, lo que empieza a hacer ser divas magnéticas en el disco, para que nosotros podamos almacenar esa información. Aquí teníamos algunos parámetros. Por ejemplo, si yo le ponía diagonal S, le daba formato con sistema. Recuerdan los archivos principales de sistema, que eran el command com, el IOSIS y el MS2IS. Esta opción, aparte de formatear, copia esos archivos y nuestro disco tendría un arranque. Si lo que yo quiero nada más es borrar la información rápida, diagonal Q es el formato rápido. Lo que hace es que elimina toda la información. Realmente no es un formato como tal. Se utilizaría de la siguiente forma. Format, espacio, la unidad que se va a formatear, en este caso la unidad A, dos puntos, diagonal S. Y aquí le decimos, formatea la unidad A con sistema. El edit es un editor de líneas de MS2 sin formato, para escribir listas o algunos comandos. Lo vimos en uno de los ejercicios y lo vamos a manejar también a continuación. Tenemos un comando llamado DISCOPY que viene compuesto de dos palabras, copiar disco. En este entonces nos utilizaba para copiar discos completos. Al darle DISCOPY nos pedía el disco con información y lo metíamos y le dábamos ENTER. Cuando terminaba de pasar la información a la computadora, nos pedía el disco nuevo, lo metíamos y descargaba la información de la computadora a nuestro nuevo disque virgen. El comando TRI, como también ya lo utilizamos, visualiza toda la estructura de directorios o de carpetas. El XCOPY nos permite copiar todos los archivos de una unidad. Es más poderoso que el COPY solo. El DELTRI elimina un directorio completo. Se acuerdan que el comando RD elimina un directorio vacío. Si el directorio no está vacío, yo no lo puedo borrar con RD. Por eso tenemos el comando DELTRI. Y el último que vamos a ver nada más, recuerden como repaso, es SCANDISC. Esta opción inclusive también la tenemos en Windows. Checa todo un disco y nos va a mostrar cuántos bytes tenemos utilizados, cuántos están vacíos de nuestro disco y si tenemos algunos dañados. ¿Ok chicos? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver nada más un repaso general de todo lo que es sistema operativo. Y vamos a ver extensiones y comodines. ¿Ok? Bien, de tarea me van a investigar qué es un comodín y tenemos dos, que es el asterisco y el signo de interrogación. Me van a investigar para qué son. Qué es un comodín, qué es el asterisco, qué es el signo de interrogación y con dos ejemplos cada uno. Eso en un documento, ya saben, con su respectiva portada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una carpeta llamada? Si yo le doy dir y si le daba yo tri, en este caso no tenemos directorios. Si yo le doy mda, mdb, mdc, y ahora sí le doy el comando tri, me da los tres directorios. El comando edit es un editor. Si pueden encontrar el símbolo del sistema, entran al editor y me van a escribir aquí diez veces un nombre. Nada más como que comprueben cómo funciona. Sin copiarlo, lo escriben diez veces para que también capturen y mueven sus dedos. Si está en inglés, es file, está en español, archivo, save. Y le van a poner nombres.txt. Y le damos ok. En file y exit o archivo y salir. Ok, la siguiente clase yo creo que terminamos todo. Aquí tenemos el que se llama nombres.txt. Tenemos otro comando, lo agregan por favor a su lista de comandos externos. Y es el comando tape o type. Espacio. Este nos permite visualizar el contenido de un archivo de texto. Si se dan cuenta, yo le puse text a este archivo. Le doy enter y escribí dos veces Fernando. Ok, lo agregan y me lo mandan por favor. Nos vemos a la próxima. Que tengan una buena tarde.